Música Hey girl, dímelo, sabe lo que quiero hacer Es una tentación, estoy dispuesto a cometer Quiero tu cuerpo para comerlo otra vez Hey girl, dímelo, hey girl, hey girl, dímelo Quiero comerte, no despacio, lento, no sacio Todas las ganas que tengo de hacerte correr en el baño, girl Bajo tu piel se siente tan bien Una lunática de entreja de a mí se enloquece Según la ronda, después de un descanso, seguimos avanzando hasta el amanecer Hey girl, dímelo, hey girl, dímelo, qué vamos a hacer Eres un pecado, estoy dispuesto a cometer Ya van pa' las nueve y no se quiere detener Hielato en la cara, hielato en la pulpa, luego tomar un cóctel Hey girl, dímelo, hey girl, dímelo Llevo un tiempo pensando si lo que hago es lo correcto Quiero ayudar de otra manera, sin embargo me domina el deseo No sé por qué ha pasado esto, no sé por qué tengo que hacerlo Sucumbo al placer, es mi deber, no hay de otra más que dejarme caer Me consideraba un chico normal, nada especial Eso cambió después de mi gran ausencia Mi mentalidad lasciva no da para más Es difícil concentrarme, pero la responsabilidad la he tomado Ya no importa nada, esta es mi historia Tu hermoso cuerpo queda en mi memoria Ya no queda nada más que estas ganas que siento por ti Lo sientes en mí, prendamos la llama que no tiene fin Tocando tu cuerpo, siento sus latidos Junto con los míos, vivamos el momento Hey girl, dímelo, hey girl, dímelo Acércate, ahora juntos toquemos el cielo Que seguirá, supongo que lo descubriremos Juntos con los míos, vivamos el corazón Gracias.